Hay un viejo proverbio centroeuropeo que afirma que si el inglés es la lengua del comercio y el francés la del amor, el castellano, o el portugués, son la lengua de Dios. La primera vez que lo oí pensé que tenía sentido. Sólo el castellano y el portugués distinguen los verbos ser y estar de forma que, cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente y dijo eso de, yo soy el que es, no podríamos traducirlo con exactitud a ninguna lengua que no fuese el castellano o el portugués. Yo soy el que está, yo soy el que es, yo estoy el que soy. No, esa frase ha de decirse y entenderse en español o no decirse ni entenderse. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir, al cabo de los años, que en hebreo, idioma en que supuestamente hablaron Dios y Moisés, no se distinguen tampoco el verbo ser y estar pero, lo que es más sorprendente, el verbo ser nunca se conjuga en presente en hebreo de forma que no existe la expresión, yo soy. Lo que Dios dijo desde la zarza y figura escrito en el original hebreo del Antiguo Testamento es más bien, yo seré el que estaré. Y es ahí cuando me acuerdo las delirantes explicaciones filosóficas que nos daba nuestro cura en clase de religión tratando de explicar esa frase. Igual si hubiese estudiado hebreo hubiera podido ahorrarse todo aquel trabajo. ¿Quién sabe? A veces pienso que, quizá, toda nuestra comprensión de la realidad esté viciada por un simple problema de traducción y que sea eso lo que nos impide entenderla. Quizá.